¿Mi cabello se ve hermoso? Tu cabello se ve hermoso. ¿Mis tetas se ven bien? Todo se ve bien. Mark, dime Mark. ¿Crees que puedes acudir a un chico justo ahora? Soy como una chica que dice, a mí me gusta ver si aún puedo hacerlo, si aún lo tengo. ¿Aún lo tienes? Aún lo tengo. ¿Aún lo tienes? Aún lo tengo. Muy bien, Martina. Sí. Martina, ¿dónde creciste? ¿De dónde eres originalmente? Soy de Sacramento, California. California del Norte. Creada en Sacramento. Conocí a Kenny Red. Es un chico de la bahía. Eso me lo llevó a la bahía. De ahí saqué mucho de mi dinero de San Francisco por toda la costa de California. Conseguí dinero por todo el mundo, pero comencé en el juego por toda la costa oeste de California. Muy bien. Cuéntame tu familia. ¿Tenías a tus dos padres cuando eras joven? Sí, tenía a mis dos padres cuando era joven, pero mi padre, mi mamá y mi padre se separaron. Pero mi mamá trabajaba como tres trabajos, pero tenía dos hermanos que eran chulos. Así que estoy expuesta al juego, al lenguaje desde joven. Aprendí a hablar el lenguaje muy pronto y siempre supe cómo sacar provecho a un chico. Nunca dejes que un chico te bese o tenga sexo contigo. Si obtienes dinero de ellos, no le irán a nadie. Suena loco. Suena loco. Pero cuando eres joven y absorbes todo el negocio de tus hermanos mayores, diciéndole a sus chicas, ¿entiendes lo que digo? Sus perras, ciertas cosas. Estoy recibiendo todo el juego, absorbiéndolo todo. Así que sí. Estaba dentro de mí. No sobreviví. ¿A qué edad empezaste a hacer ese tipo de trabajo? Bueno, creo que fue en el séptimo grado. La primera vez le di un beso a un chico por 50 dólares, pero tenía 20 años cuando empecé a hacer de todo. Pero siempre fui del tipo una pequeña aprovechadora. Cuando era una niña siempre quise todo. O si no tenías nada para mí, no quería hablarte. El dinero es una parte importante de la ecuación. El dinero es una parte muy importante de mi vida. ¿Qué es más importante, el dinero o el amor? Carga para el bolsillo de la perra. Al carajo, el amor. Estoy casada con el negocio. Mi bolsa primero. ¿Has tenido chulos en el camino? Sí, Kenny Red. Estuve con Kenny Red por años. Y... Me consiguió de este tipo mayor. Dios lo bendiga. Falleció. Era joven y... Luego trabajé con Kenny Red. Tenía muchas perras. Era emocionante. Era divertido. Era crudo. Era calculador. No te olvidaban las tonterías. Y... Trabajé con él. Pero, ¿cuál es la atracción para una chica de estar con un chulo? Digo, le estás dando todo tu dinero, ¿cierto? Bueno, la razón por la que lo hice fue por la que... Fue porque él tenía de todo. Tenía muchas cosas. No era como si estuviera comenzando desde abajo con él. Cuando estaba con Kenny, Kenny tenía de todo. Tenía perras, ¿me entiendes? Tenía ladrones. Tenía autos. Tenía todo. Estaba emocionada. Estaba emocionada por eso. Y quería ser parte de su organización. ¿Y tú qué obtenías de la ecuación? ¿Cuándo salí? No, ¿qué obtenías de la relación? ¿Qué obtenía de eso? Obtuve mucho de eso. Más que nada, obtuve experiencia de eso. Y mucha inteligencia. Aprendí mucho. Si no es una bendición, es una lección. Carajo, mi coño me hizo mejor puta. Me hizo mejor persona. Me hizo horas por ahí cogiendo gratis y haciendo de todo. Yo duermo muy bien sabiendo que me pagaron por mi coño. Y también usé protección. ¿Sabes? ¿Has tenido encuentros con la ley? He tenido encuentros con la ley. Y sé cómo salir de ellos. Y a veces no puedo. Y cuando no puedo, ¿me entiendes? Kenny nunca me dejó en la cárcel. Él venía por mí. Él venía por todas sus perras. ¿Me entiendes? Nunca me dejó, nunca dejó una perra en la cárcel. Nunca. ¿Tienes hijos? Sí, tengo una hija. Tengo 55 ahora. Estoy 50 y bien. Tengo una hija que tiene 38 años. Está graduada de la universidad. Tiene su título y todo. ¿Tú la criaste? Yo la crié con su padre. Ella no está. Dios bendiga su alma. Ella respeta el negocio y todo, pero no es el camino que ella eligió. Y siempre lo escondí de ella. Siempre la tuve en internados y pude escuelas privadas. Siempre tuvo lo mejor de todo. Así que nunca supo que hacías esto. Ni por un minuto. Pero después se enteró. Los niños son astutos. Ellos saben. Y sí, ella sabía qué era. Pero nunca César esperó. Porque estuviera rodeada de jugadores y chulos y traficantes y ladrones. Y estamos rodeados de ese tipo de gente, ¿me entiendes? Pero vivíamos una buena vida. No es como si viviéramos en las cañerías. Vivíamos en los mejores apartamentos, los mejores autos y todo. Ella sabía que había algo oculto. Pero los niños se quedan en el lugar de los niños. ¿Qué te mantiene en ese estilo de vida? ¿Es por el dinero, que es bueno y rápido? ¿O es por qué? Oh, ya estoy retirada de eso. Estoy retirada de eso. He sido una madame. Tengo mi propio establo. Pero no es como que sea un chulo o algo así. Solo cobro mi parte del servicio de acomodar a una chica con un cliente. Así que nunca lo compararía con ser un chulo o algo así. Pero puedo decir que soy una madame, pero cobrando con servicios, por servicios y todo eso. Pero para un chico o chica que está en el negocio hace mucho tiempo, ¿es un estilo de vida adictivo? Es muy adictivo. El negocio te llama, te dice, Martina, Martina. Pero tú sabes, tienes que saber cuándo dejarlo, cuándo es tiempo. Salí del negocio con gracia. No quería ser de esa gente que está ahí afuera, aún trabajando. ¿Pero arraste dinero? Oh, sí, absolutamente. Pero no desmerezco el negocio. Si veo a alguien haciendo lo que solía hacer, no desmerezco a nadie. No juzgo a nadie porque comí y viví con ese dinero por años y era buen dinero. No hay nada como el dinero de perra. El dinero de perra es dinero seguro. ¿Las drogas fueron parte de tu vida? No. Marihuana, algo de whisky y a seguir moviéndose. ¿Cómo definirías el éxito? ¿Crees que el dinero es suficiente para mantenerte satisfecha y feliz? No, uno siempre quiere más. Nunca es suficiente dinero. Nunca es suficiente dinero. Estoy retirada. Pero, a decir verdad, si saliera de ese lobby y hubiera un hombre rico, un hombre blanco, sin tratar de searches o eso, me conseguiría algo de dinero, nene, lo haría por mil dólares. Sería muy rápido, antes de que pudieras parpadear, porque tengo ese brillo. Nunca tuve problemas satisfaciendo a un cliente. Pero nunca digas lo que nunca harías, como dije. Si fueras el lobby ahora y alguien me ofreciera la cantidad correcta de dinero, como dije, lo haría. Lo haría. Y hay un componente de esta vida, la atracción de los hombres, el hecho de que estén dispuestos a darte dinero por lo que haces, que mejora tu autoestima. Tiene cierto tipo de vanidad también. Te da confianza, no diría increída, confiada, como que aún lo tengo. Cuando chicos jóvenes tratan de conquistarme, definitivamente soy como, no como una puma. Nunca sería una puma. Soy más como una zorra. Más que nada van a recibir sabiduría de mí. Y los ataré como hermanos o como sobrinos muy rápido. Yo no juego a esos juegos. Pero para todo lo que tiene algo bueno, tiene que tener algo malo. ¿Qué es lo malo de tu estilo de vida? Que te roben. Volverse loco. ¿Te deprimes? Disculpa. ¿Te deprimes? Me deprimo. Lo único que me deprime es la pobreza. Soy una persona muy feliz todo el tiempo. Le temo a la pobreza. ¿Pobreza? Sí. No quiero estar quebrada. Sí. Sí. ¿Qué crees que la gente confunde más sobre ese estilo de vida? A la gente porque está por fuera de él. Parece como muy frío. La gente lo juzga y creen que, oh, somos gente cruel, hacemos esto, hacemos aquello. Pero en la Biblia, ¿has escuchado sobre Rahab cuando ella escondió a Joshua y Caleb? Juntos de que tomaran Jericho y los soldados llegaron y dijeron, sabíamos que había alguien aquí tratando de ocultarse o algo así. Y ella dijo, sí, estuvieron aquí. Y follaron. Por eso se fueron ahí. Cuando en realidad se fueron por acá. Y Dios la bendijo. Cuento esto, esto para decir que la prostitución ha existido por mucho tiempo y nunca va a parar. Rahab fue bendecida por Dios y es de las personas de la Biblia que tenía tanta fe en Dios, que él la amó tanto y era la madre de Boaz. Así que Dios la alejó del negocio y la convirtió en una mujer virtuosa y se casó con alguien en el ejército hebreo. Te desgasta después de un tiempo saber que cada hombre, cada mujer, cada policía, cada chulo, que cada uno está cuidándose a sí mismo. Es un mundo de perro come perro. Comer o ser comido. No soy delicada. Alguien que sea delicado no podría soportarlo. No es un estudio de vida para cualquiera, ¿verdad? No es para todos. ¿Has visto a chicas que no pudieron controlarlo? He visto a hombres que no pueden controlarlo. Tienes que tener ese genese cual y eso es lo que tengo. Como dije, hay mucha gente extra, hay mucha gente extraordinaria en este negocio. ¿Recuerdas la primera vez que hiciste esto por dinero? Recuerdo el primer día. Fue el primero de junio de 1985. Fui a Frisco y recolecté 500 dólares. En ese entonces, esos eran como 1,500 dólares. Pensé que era la hostia. Estaba en un grupo de chicas blancas, chicas italianas. Estaba haciendo buen dinero. Era la chica negra del grupo. Así que me beneficié mucho de rodearme de esas chicas. Si no puedes vencerlas, únete. ¿Cuál fue el mejor momento de tu vida? El mejor momento de mi vida. Oh, he tenido tantos buenos momentos. Recuerdo en D.C., cuando Kenny, estábamos haciendo tanto dinero. Eso fue cuando Mary Mary era el alcalde. Cuando la atraparon con crack en ese tiempo. La policía era corrupta. Todos eran corruptos. Todo lo que querían era dinero. Ese fue de los momentos más divertidos de mi vida. Tenía clientes haciendo fila. Como que nunca me subía a un auto con ellos. Tenía un station wagon y ellos me buscaban a mí. Me llamaban Tiffany en ese tiempo. Ellos decían, queremos a Tiffany. Queremos a Tiffany. Tenía cabello rubio, entonces. Era uno de los momentos más divertidos de mi vida. Amaba la prostitución. Era una puta muy feliz. Y tener un chulo tan bueno como Kenny Red realmente te hacía feliz. Porque era un chulo divertido. Salíamos a cenar. Nos sacaba a pasear. Íbamos a bailes. Teníamos grandes fiestas de cumpleaños. Teníamos una pequeña competencia de quien hacía más dinero con las otras chicas. Pero no estaba mal. Era sano. Creaba carácter, ¿entiendes? Y quien tenía el mejor atuendo. Pero él se aseguraba que todas fuéramos tratadas igual. Una cosa que Kenny Red nunca hacía que otros chulos hacían. Era poner a todas sus perros juntas para ahorrar dinero y cosas así. Pero no Kenny Red. No Kenny Red. Nos tenía todas en hoteles diferentes. No le gustaba nada de eso. Y se movía por diferentes ciudades. Yo podía estar en Hawái. Podía ver otra chica en Las Vegas. Y podía tener otra chica en Miami. Y otra chica en California. Kenny Red tenía su propia línea. Su segunda línea. Y luego tenía tu tercera línea. Que eran las de menor calidad. Pero aún así, las hacía sentir bien sobre el negocio. No era como si fueran feas. Yo estaba definitivamente en la primera línea. Yo era titular. Nunca estuve en la banca. Para que sepas. El peor momento de mi vida. Gracias a Dios, nunca fui violada. Ni nada por ese estilo. Porque soy una revoltosa. Tenía una navaja en mi sostén. Un gas pimienta aquí. Soy muy linda, pero peligrosa. Muy peligrosa. Y sé cómo usar estas manos. Bam, bam, bam. Bueno, volviendo a la clase. El momento más depresivo de mi vida. O el momento, o el peor momento de mi vida. Fue cuando. Estaba en la ruta. Y me sentí muy enferma. Y temí por mi vida. Y me llevaron al hospital. Queens of Angels. Estaba teniendo un embarazo ectópico. ¿Te imaginas? Estaba en una ruta en Hollywood. Pero sentí dolor todo el día. Tenía un embarazo ectópico. Y fui al hospital. Me hicieron una cirugía. Y el estúpido doctor dejó esponjas quirúrgicas en mi estómago. Salí del hospital unas semanas después. Y luego me sentí realmente enferma. Y tuve que volver al hospital. Y casi morí. Eso fue uno de los momentos más aterradores de mi vida. Realmente no tengo momentos aterradores. Nunca me secuestró un cliente. Gracias a Dios. Una vez un cliente me apuntó con un arma. Y dije, oh Dios. Como si estuviera asustada desde la nada. Le quité el arma de las manos y la apunté a él. Y le dije, vas a lastimar a alguien con esta arma. Y abrí la puerta y le dije, largo, largo. Y la apunté con el arma. Estuve cerca a veces. Tuve una experiencia muy, muy loca. Tuve que dejar todo el negocio en Bamburn y en Phoenix. Era un policía novato. Trató de arrestarme. Entró al hotel para conseguir un cuarto. Y vi en la guantera. Y vi su placa y su arma. Y lo tomé todo. Y lo escondí en el basurero afuera de su hotel. Y cuando se subió al auto y se estacionó. Trató de encerrarme. Pero salté por la ventana antes de que pudiera atraparme. Luego revisó en su guantera y sus cosas no estaban. Y cerraron todo el negocio. Todos estaban enojados conmigo. Pero yo lo guardé. Y tomé un autobús a otra ciudad. Terminaron encontrándolo unos dos años después. Pero no diré cómo. Porque no quiero incriminarme. Pero fue una experiencia muy loca. Y sé que fue degradado. Pero en su mayoría, soy feliz. Y Kenny Redd es un buen chulo. Y siempre fue bueno con todas sus perras. Y siempre tenía buenos autos. Buenas casas. ¿Alguna vez has visto tu vida en retrospectiva y piensas, vaya, esto es demente. Esto es loco. Se sentía loco. A veces me arrepiento de no haber tomado oportunidades de productoras musicales y productores de cine. Estar en Hollywood y toda la cosa. Soy una dama muy atractiva. Tengo una personalidad muy vivaz. Y me ofrecían muchos roles. Y hacer cosas diferentes. Pero estaba atada a Kenny Redd y era contra las reglas. Así que nunca dejé que nadie me engañara o algo así. Trataban de decirme, eres muy linda para esto. ¿Te puedo ayudar a hacer esto o esto o otro? Y les decía, chico, adiós. Tengo un chulo al que pagarle. Y mi mente estaba dedicada a pagarle a mi chulo. Así que me arrepiento de eso en mi vida. ¿Me entiendes? ¿Te has enamorado antes? Sí, me he enamorado de mi hija. De mi hija y de Kenny Redd. Amaba a Kenny Redd. Lavaba su ropa sucia y bebía su agua del baño. De verdad. Es alguien a quien puedes amar. Tiene un corazón más grande que Texas. Tenía tantas putas y nos trataba todas bien. Y todas sabíamos que no había que ser celosas. No puedes tener celos. Entonces, Kenny Redd se enojará. ¿Respetabas a los hombres que te solicitaban? Sí, lo respeto. Claro, que no. Que se jodan. Tipos raros. Era amable. ¿Me entiendes? Solo por el dinero. Pero cuando trabajaba, rezaba para que se apresuraran. Decía, asqueroso. Tipo raro. Con esta boca. Besas a tus hijos. Claro que no los respetaba. ¿Qué carajo? ¿Qué te gustaría que fuera diferente en tu vida? ¿Te arrepientes de algo? Te lo dije. De no tomar oportunidades. Que podría haber sido rica. Pero siento que fue mi destino. ¿Sabes? Que estaba escrito. Es lo que es. Soy una madre trabajadora. Es lo que soy. Soy el hada de las perras. Polvorea a estas putas jóvenes. ¿Me entiendes? Y les enseño el negocio. Porque yo no tuve a nadie que me enseñara el negocio como ellas. Porque yo para mí me inventé el camino para ellas. ¿Qué consejo le harías a una chica joven? A una chica joven. ¿Qué piensa hacer esto? Le diría que aplíes su dinero como en Jenga. ¿Me entiendes? Junta tu dinero. Cómprate unos bitcoins. Ahorra tu dinero. Dáselo a mamá. ¿Me entiendes? Aléjate de las drogas. Nunca, nunca, nunca salgas sin condones. No me importa lo que digas. No me importa si son sacerdotes diciendo que ni siquiera tienen sexo. Que es celibito. Es la primera. Nunca lo hagas sin condones. Y eso le agradezco a Dios. Que no tenga enfermedades. ¿Me entiendes? Estoy libre. Soy una de las favoritas de Dios. Sé que soy una de las favoritas de Dios. Aún tengo mis escrúpulos. No me han cortado la garganta. Nunca me secuestraron o me robaron. Trataron de secuestrarme. Pero nunca lo lograron. Ningún arma funciona contra mí. Ocurrió. Había unos mexicanos que trataron de secuestrarme una vez. Y me metí en el asiento del pasajero y les saqué los ojos. Y tuvimos un accidente de auto. Chocamos contra... Un estacionamiento. Y cuando la policía llegó, decían, ¿Tienes mucha suerte? Decían, ya mataron a cinco chicas. Yo les dije, no me iban a conducir a mi muerte. Pateaba y gritaba, No me vas a conducir a mi muerte. Moriremos todos. Estilo kamikaze. Y esa fue una experiencia aterradora también. Pero salí sin un rascunio. Quizás perdí un tacón. Pero no se llevaron mi dinero. No se llevaron mi dinero. ¿Sabes? ¿Cuál es la lección más importante que has aprendido? La lección más importante que he aprendido. Y he visto a otras mujeres hacerlo. No hablo desde mi perspectiva. Una lección que... Ok, no voy a hablar de nada más. La lección que yo he aprendido. Una lección que he aprendido. Deja tus libros. Olvida tus lecciones. Sí. Deja tus libros y olvida tus lecciones. No puedes dejar tus libros. No puedes caer. Como si tuvieras cáscaras de banana en tus pies. Tienes que estar atento. Tienes que ver. Mira en todas direcciones. Y mira diez pasos más allá. No puedes ser lento. Ese es mi consejo. Muy bien, Martina. Muchas gracias por compartir tu historia. De nada. ¿Lo pasas bien en el baile esta noche? Y muchas gracias. Eso fue asombroso.